¡Calabró! ¡Cierto! Sí. Pero no se sabe todavía. A ver, confirmación. No, y por eso lo traigo. Primicia. La pareja de la hija. ¿Lo está primiciando, Malabrón? Sí. Y la hermana. Creo que sí, yo estuve chequeando a ver si alguien lo publicó, pero creo que no. Lo que pasa es que vio, qué sé yo, no sé. Bueno, atención portales. Por las dudas, atención portales. A ver cómo sería, Negra, acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. La señora Fátima Flores. Y el señor Javier Milei. ¡En va! Mesa confirmada, mi querida voz. Y no lo estoy poniendo en potencial, no estoy diciendo podría, habría, sería, cabría. Estoy diciendo mesa confirmada para la grabación. ¿Pero para cuándo? Porque usted no da fecha, no da nada. ¿Usted es amigo de Maite Peñonioli? Sí. Debe ser por eso. Bueno, por ahora, la mismísima señora ha confirmado que la fecha debut es el sábado 23 de septiembre. O sea, salvo que Maite la quiera desmentir a Mirta, creo que estamos bien con la fecha. Suelta. Podría ser, sí la voy a soltar, algún día la voy a soltar. Bien, la grabación sería entonces el viernes 22 de septiembre a las 13. A la una del medio. En dos semanas es esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, a mí lo que me, que en realidad no es que me lo dicen. Fátima tiene previsto su regreso al teatro para ese mismísimo día, para ese viernes 22. De hecho, tenemos, tenemos, sí, tenemos por ahí el flyer promocional de Fátima Flores. En HD lo vemos. Ah, muy bien, porque yo si no, lo tengo siempre impreso por las dudas. Pero lo vemos en HD mejor. Por favor, ella vuelve ese día, el viernes 22, el mismo día que graba Mirta, a las 21 en el microestadio de Lanús. Esto es con producción de Guillermo Marín, su nuevo productor. De hecho, hace poco creo que fue Bufal quien publicó que había llegado un arreglo con Norberto Marcos, con su marido, a quien le iba a ceder los 10 puntos porcentuales que se cobran por Argentores. O sea, le reconocía la autoría del espectáculo y con eso había cerrado la cuestión comercial con su exesposo. Así que esta es la vuelta de Fátima, el microestadio de Lanús con producción de Guillermo Marín, que será su productor de temporada también. A mí me dicen que lo más avanzado es Mar del Plata, un teatro grande. Uno de los que tiene entre 900 y 1000 localidades. Yo tengo un nombre de teatro, pero me dijeron, no, por las dudas no lo digas, porque todavía no está cerrado. También barajan Carlos Paz y otras plazas, pero lo más firme es Mar del Plata para Fátima Flores. Así que bueno, ahí veremos cómo se organiza la pareja. Sea como sea el resultado electoral. Sea como sea, Fátima sigue su carrera, así que eso va por otro lado. Bueno, termino con el tema. Con respecto al microestadio de Lanús, yo pregunté si Milei va a ir a verla. Claro. Se lo pregunté a él, directo. Como para que nadie me porfiere. A ver si va a estar ahí en primera fila. Exacto. Me dijo, tenemos que charlarlo a la vuelta de mi viaje. Usted sabe que él hizo Miami, creo que hizo una suerte de retiro espiritual, con un rabino, y después de ahí se iba a Nueva York, también en una suerte de... Sí, hoy vuelve, creo. Hoy vuelve, hoy está volviendo. Y lo que me dijo es, mirá, por un lado uno siempre quiere acompañar, por otro lado no quiero robarle protagonismo. Entonces estamos ahí en esa disyuntiva, pero las ganas de acompañar están, y si fuera por él va, pero están viendo pros y contras, digamos. Vamos a ver.